¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 180 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, al parecer en esta ocasión finalmente tenemos la conclusión del combate de Yuta contra Ishigori, que de verdad me ha dejado completamente sorprendido. Este ha sido uno de los mejores combates en Jujutsu Kaisen, la verdad. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 180 está titulado, como ya es costumbre, Colonia Sendai parte 7. Y en primera instancia comenzamos con una portada bastante interesante mostrándonos a Rika en su forma humana, abrazando lo que parece ser un muñeco de Yuta. Mientras se nos deja la frase de ella lo amó incluso después de la muerte y ahora lo ama desde el más allá. La forma de ese amor se quedará con él para siempre. Así es, básicamente en esta frase se nos describe el enorme amor que Rika siente por Yuta y que trasciende incluso la frontera de los muertos. Algo que debo comentar respecto a esto es que muchos dicen que básicamente esta es la representación del poder del amor, pero como sabemos en Jujutsu Kaisen los sentimientos forman parte muy importante de la creación de los niveles de poder, así que tiene mucho sentido que un enorme amor también simbolice un gran poder. Pero bueno ahora si ya regresando a la pelea de Yuta contra Ishigori observamos como ambos se preparan para afrontar esta batalla final, principalmente demostrando la enorme capacidad que tienen para generar energía maldita. En este caso se nos dice que ambos están preparando un ataque explosivo de alta precisión y potencia, y esto solo puede ser liberado cuando Rika se manifiesta en su totalidad. Algo que debo corregir de la review pasada es que yo mencioné que Rika había abierto su ojo por primera vez, siendo que también en Jujutsu Kaisen 0, que ya la fui a ver, Rika abre su ojo en el ataque final, cosa que honestamente se me había olvidado. Y de verdad les recomiendo que vayan a ver la película de Jujutsu Kaisen ya que vale completamente la pena, la disfruté muchísimo. Pero bueno continuando con esto se nos dice que a pesar de todo el poder que Rika y Yuta pueden liberar, su máximo poder es ligeramente inferior al de Ishigori, por lo cual deben acumular energía maldita lo más rápido posible y atacar antes de que Ryu obtenga su máximo poder. Básicamente se nos dice que en cuanto a capacidad de energía maldita, la de Ryu es superior, por lo que Yuta debe preparar un poderoso ataque antes que él para que así Ishigori no tenga tiempo de alcanzar su máximo. La verdad es que me sorprende muchísimo la capacidad que tiene Ishigori, sobrepasando incluso a una Rika liberada. Aunque honestamente creo que con esto se nos confirma que la Rika que tiene Yuta no está ni a los talones de la Rika original, ya que si no el poder de Ishigori sería una locura. De esta manera ambos ataques estaban preparados e impactan con una potencia abrumadora. Incluso observamos como Yuta comienza a disfrutar del combate, reconociendo el enorme poder de su rival que lo ha llevado a su límite. De esta manera observamos como los ataques de energía continúan, pero de repente Yuta hace una maniobra interesante, ya que él se aleja de Rika para atacar a Ishigori por un costado, mientras que Rika es la que se encarga de impactar directamente con Ishigori. Sorprendiéndose de esta manera, ya que al parecer Rika también tiene la capacidad de lanzar energía por sí sola al mismo nivel de lo que lo hacía Yuta. De esta manera una vez Yuta se encuentra al alcance de Ishigori, este menciona que al parecer Yuta se ha desgazado demasiado, pero que él sigue a plena potencia, por lo que la batalla está a punto de terminar, ya que él va a darle un golpe de lleno con su explosión de granite, y con esto obviamente si Yuta recibiera este ataque habría acabado con él. De esta manera observamos como con una mano Ishigori detiene el rayo de Rika, mientras se prepara para exterminar a Yuta. Pero antes de que el rayo impacte en Yuta, observamos como este tiene la capacidad de desviar el rayo hacia el cielo. Así es revelando algo que comentamos en el capítulo anterior, y es que Yuta ha copiado la técnica del dominio del cielo de Takako Uro, sorprendiendo completamente a Ishigori que no sabe qué es lo que está pasando, diciendo que desde un principio tenía sus dudas de que la única técnica de Yuta fuera la de discurso maldito. Posteriormente supuso que tal vez la otra criatura, es decir Rika, tenía una técnica maldita adicional, pero finalmente se ha dado cuenta de la realidad, y esto es que la verdadera técnica maldita de Yuta es el mimetismo, es decir la capacidad de copiar las técnicas de sus adversarios. En este momento es donde se pregunta cómo demonios Yuta ha logrado copiar la técnica de Takako Uro, o cuál es el requisito para que esto se logre. Hasta que finalmente recuerda que en determinado momento Rika tomó el brazo de Takako Uro, cuando claramente no había necesidad, por lo que obviamente esa fue la condición necesaria para copiar su técnica. Y como dije, predicción confirmada para los que vieron el video anterior. Pero bueno, no conforme con la modificación del cielo, también observamos cómo Yuta utiliza otra de las técnicas de Takako Uro, ahora siendo el misil de hielo delgado, el cual tiene una potencia realmente elevada. Además, como mencioné, la técnica de Takako Uro tenía cierta ventaja contra Ishigori, por lo cual esta estrategia de Yuta era la más acertada para ganarle a su rival. Después de este poderoso ataque, observamos cómo Rika ahora llega al campo de batalla para darle otro golpe directo a Ishigori, confirmándonos en ese momento que los 5 minutos de Rika han terminado. Por lo que sí, ella alcanzó su límite, y ahora Yuta únicamente depende de sus propias habilidades. A pesar de esto, Ishigori se sorprende que incluso sin Rika, Yuta puede seguir peleando a su mismo nivel, y obviamente también Ishigori está realmente desgastado por todos los golpes que ha recibido. Es en este momento cuando empiezan a pelear ya con sus últimas fuerzas, e Ishigori reconoce que esto es el verdadero postre. De esta manera, ahora sí, observamos el movimiento final de Yuta, ya que coloca a Ishigori en la posición exacta, diciendo justo aquí para observar cómo cae el rayo sobre él. Así es, como recordaremos, anteriormente Yuta había desviado el rayo de Ishigori hacia el cielo, pero había calculado correctamente dónde iba a caer. Es por eso que en el momento adecuado puso a Ishigori en esa posición para recibir el ataque de lleno. Y tomando en cuenta el desgaste que ambos personajes tenían, obviamente esto marca el final de la batalla, demostrándonos una vez más las increíbles habilidades de Yuta, ya que incluso en esta situación en la cual fue puesto contra las cuerdas, fue capaz de pensar correctamente para obtener la victoria. De esta manera Ishigori simplemente sonríe diciendo gracias, ya estoy satisfecho, terminando su comida sin arrepentimientos. Y a la vez también terminando este espectacular episodio, y sin lugar a dudas una de las mejores peleas que hemos visto después del arco de Shibuya, la verdad esta pelea me ha encantado. Lamentablemente se nos confirma que la próxima semana no tendremos episodio, así que habrá que esperar dos semanas para la continuación. Aún así como mencioné, esta pelea ya ha terminado, Yuta ha hecho una demostración fenomenal, obviamente teníamos muchas preguntas después de lo que ocurrió en Jujutsu Kaisen Zero, y finalmente se resolvieron todos los misterios, es decir, por qué Yuta sigue teniendo a Rika y también el poder actual de este hechicero. Honestamente a mí no me ha decepcionado para nada, la verdad es que Yuta enfrentó a cuatro hechiceros de alto nivel, y aún así pudo obtener la ventaja. Y por otro lado Ishigori es una verdadera bestia. La cantidad de energía maldita que manejaba este personaje era inmensa, si ya de por sí sabíamos que una de las grandes virtudes de Yuta era la cantidad de energía maldita, ahora imagínense cuánto tendría que tener Ishigori para siquiera compararse a la unión de Rika y Yuta. Honestamente, este sí fue un rival digno que merece reconocimiento, y la verdad, al igual que él, yo he quedado completamente satisfecho. Pero bueno, como dije, supongo que esta batalla ha terminado, por lo que ahora tendríamos que dar paso a la batalla de Hakari. Honestamente, creo que desde que comenzaron los juegos del hambre, cada batalla ha sido más intensa que la anterior, por lo que tengo mis expectativas muy altas para el siguiente combate. Pero bueno, déjenme su opinión en los comentarios, qué les pareció este capítulo y qué esperan ver en los próximos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Rafael Montaño, Carlos R.T. Rocha, Luis Macosta, Alex Gamer, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Lestad Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.